¿Qué es la política uruguaya? Era un espacio de coordinación electoral en el 2014 Darle una cuestión más programática de contenido Era una oportunidad que podíamos Y cuando lo planteamos Era un planteo de discusión teórica Hoy ya con el planteo Hecho y consumado Por lo menos nosotros Algunos compañeros que planteábamos esto Había otros compañeros que les parecía que no La realidad nos dice que sí Muchos compañeros que se estaban yendo Se quedan Inclusive yo tengo la sorpresa De compañeros del interior muy valiosos Que me llamaron para decir Vamos para ahí La cuestión es un desprendimiento de la 711 Que había participado en el último ciclo electoral Que se genera con algunos dirigentes de ahí Un grupo nuevo Que además convive con otros grupos que ya estaban Integrados al sector Para entenderlo, la 711 Que se junta en torno a Raúl Sentí Pero había gente de unidad del Frente Juvenil del MLN Había gente de unidad No, el Frente Juvenil del MLN pero hacía 25 años Había pasado Pasamos por la experiencia de Marcos Carámbula De la experiencia de salir del 94 Sí, sí Yo tuve una gente juvenil y me fui antes 89 Ah, bueno, muchas Pero alguno podía ser el 26 de marzo con Raúl Sí, con Raúl Del partido comunista, militantes Claro, Marcos Carámbula lo que fue el... La opción de la interna donde se polarizó entre Astor y Mújica Nosotros apoyamos a Marcos Carámbula Hicimos una campaña ahí Un grupo que veníamos afuera de la política partidaria Hicimos un trabajo interesante Después Marcos decidió dar un paso al costado Y nosotros quedamos ahí diciendo Bueno, ¿qué hacemos? Y los que arman este grupo o corriente nuevo ¿Quiénes son? Bueno, ahí la cabeza visible está obviamente Marcos Marcos Senador Y después estábamos Estela Abiel que es diputada Y yo que soy diputado Pero después tenemos un montón de compañeros Que están en diferentes cargos Ediles en el interior Y algunos militantes del interior ¿Y el objetivo qué es? ¿De ahí salir una lista de diputados? No sabemos Que la 7 de 11 tenga una lista propia al Senado Nosotros hoy tenemos todo en construcción Tenemos para construir el espacio Hoy yo ayer hablaba con el senador Leonardo de León Y había hablado el fin de semana con Raúl Le decía, bueno, nosotros tenemos que conformar Que por lo menos una vez mensual Tengamos una reunión de coordinación del espacio Dos delegados por sector Tener como principio el programa del Frente Amplio Pero hacer énfasis programático en el espacio Para no ser un chicle tampoco ¿Pero Sendixi siendo el líder de ustedes? Sendixi siendo el líder del espacio De los dos espacios Del espacio 7-11 De la lista 7-11 De este sector nuevo Que no sabemos todavía el nombre ni el número De Atabaque De Avanzada Frente Amplista Y otros grupos del interior que se van a ir sumando Raúl es el líder de ese espacio Y no hay Yo en las reuniones que tuve No hubo ninguna No se pulso nunca ante la de juicio No hubo ninguna No hubo ninguna No hubo ninguna No hubo ninguna